Hola que tal, muy buenas tardes, miren pues aquí me dejaron este comentario, este anuncio que por ahí les comentara a muchos que paguen la deuda que deben, atrasada, desde hace muchos años que porque a muchos les emprestaron dinero, los camaradas, sus compadres, sus amigos para acusar al coyote de México para acá o de otros estados, otros países más bien y que a estas fechas no les han regresado ni un peso, no la jodan, no sean sinvergüenzas paguen, ya están aquí adentro, ya se hicieron de burras pancha, de billetes porque no pagan ese billete que pidieron prestar, no sean sinvergüenzas se les va a llegar a ofrecer otra vez, a lo mejor no con el mismo ya porque pues al mismo ya no la van a pedir, pero con otra persona sí y ahí la van a ver dura y bonita, así que por favor hay que ser responsables no irresponsables, ni sinvergüenzas paguen lo que deben, porque si no, aquí está la perica, padece un pericazo así que, mi raza, pónganse al tiro, fíjense mejor primero bien a quién le prestan ese billete, con qué confianza, a qué tiempo, con plazo, a rédito, sin rédito bueno, eso es lo de menos, si les van a pagar, bueno, si no, ni modo bueno, ahí los miro porque yo voy para mi casita estoy en Santa Paula, California, saludos, voy hasta Selma, vámonos gracias 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 gracias